Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, alábale, alábale al Creador, aleluya, aleluya, gracias Señor, amén. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa, la voz de salvación con la paz del Señor Jesús, amén. Amén, damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día, miércoles 13 de marzo de 2024, amén, para predicar la palabra de Dios y también orar por todos los que están enfermos, gloria al Señor. Vamos a orar un momentito, levante su mano para Dios, vamos a orar por las autoridades de nuestra nación y por las autoridades de todas las naciones también, porque eso nos dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2, orar por todos los que están eminencia, por los reyes, por los presidentes, para que vean el conocimiento y la verdad y sean salvos, porque hay un solo Dios y un solo medidor entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre, amén. Vamos a orar, levante su mano para Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, 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 gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria, Gloria, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria, Gloria, Gloria a Dios Míranos con pidad, míranos con misericordia Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria, Gloria, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Bendice a todos los presentes Los oyentes del programa, la voz de salvación Bendice Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya y ponga oyente señor para el programa la voz de su acción salva las almas señor salva las almas mi dios ten misericordia aleluya 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 míranos compilas señor oro por todos los hermanos hermanas coloradores coloradoras diáconos obreras y pastores de la iglesia apente gotar a cosecha oro por todos dominios en todo lugar señor ten misericordia tempia gloria dios gloria dios gloria dios perdona señor mis pecados mis ofensas perdón el pecado de tu pueblo mi dios en el nombre de jesus si alguno hubiera pecado señor y viene a ti señor con un corazón contrito humillado no despreciarás tu voz señor ten misericordia tempia gloria dios gloria dios gloria dios aleluya aleluya gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios mañana iniciamos señor los cultos allá en tacabamba bendices ahora en tacabamba señor mañana viernes inauguramos el pasado mañana viernes el día viernes inauguramos señor este local de tacabamba lleva las almas conforme a tu voluntad y ahora las armas para que se conviertan a ti señor gloria dios gloria dios gloria dios aleluya aleluya del día gracias señor por todos los hombres por lo que está en eminencia para que vengan al conocimiento y la verdad y sean salvos gloria dios oro por las autoridades de nuestra nación del perú señor de misericordia tempia aleluya y ponga autoridades que gobiernen con justicia señor de misericordia tempia por tu pueblo aleluya 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 atamos los demonios de injusticia atamos principales potestades atamos hueste de maldad en las regiones celestiales en el nombre de jesús le echamos fuera sal demonios salgan salgan en el nombre de jesús gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios reúni monos aquí para glorificar reúni monos aquí para glorificar reúni monos aquí adorar al rey jesús señor adorar al rey jesús señor levantemos nuestras manos para glorificar su nombre levantemos nuestras manos para glorificar su nombre levantemos adorar al rey jesús señor adorar al rey jesús señor adorar al rey jesús señor amén un fuerte aplauso para el señor jesús gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios alabados el señor amén gloria al señor ahora vamos a la palabra de dios en el libro de amos capítulo 8 versículo 9 adelante vamos a leer algunos versículos gloria al señor aleluya esta palabra que vamos a leer se va a cumplir dentro de muy pronto amén dentro de muy pronto se va a cumplir esta palabra lo que está más arriba ya está cumplido ya que las cosas se encarecen todo eso ya se está cumpliendo que la gente guarda para después vender a más precio eso está cumpliendo que la gente busca solamente dinero quiere ser rico en la carne pero no es rico con dios su alma está pobre y muerta quien vive vamos a leer amos capítulo 8 versículo 9 adelante leo en el nombre del padre del hijo del santo la palabra de dios dice así acontecerán aquel día dice jehová el señor que haré que se ponga el sol de mediodía y curiré de tiniebla la tierra en el día claro y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentación y haré que y haré poner silicio sobre todo lomo y que se 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 rape toda cabeza y la volveré como llanto de unigénito y su prepostería como día amargo y aquí vienen días dice jehová el señor en los cuales enviaré hambre la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de oír la palabra de dios e irán errante de mar a mar desde el norte hasta el oriente descubrirán buscando palabras de jehová y no la hallarán amén ahí está ahí nomás vamos a levantar las manos para dios comienza a decir gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria al padre al hijo del santo señor de misericordia tempia tu palabra nos dice que el fin se acerca señor las señales están cumplidas señor mi dios de misericordia tempia pronto vas a venir señor jesús a arrebatar tu pueblo a tu iglesia y se acabará la palabra de dios aleluya 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 gloria a dios te pido señor misericordia misericordia señor por toda la humanidad ten misericordia señor y salva a todos los que tú quieras salvarme dios te pido misericordia señor gloria a dios gloria a dios aleluya tu palabra dice y por todo el mundo predica el evangelio toda criatura el que creyera y fuera bautizado será salvo más el que no creyera será condenado gloria a dios gloria a dios gloria a dios gracias padre y gracias hijo del santo y reprendo demonios reprendo espíritus marinos salgan 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 en nombre de jesús amén y amén tomen asiento gloria al señor aleluya alabamos un momentito si alguien te pregunta si alguien te pregunta viene la verdad jesucristo dile jesucristo el hijo de dios el bajo del cielo todos todos a la vención por el cielo amor y por ti a salvar tu alma y hacerte feliz a salvar tu alma y hacerte feliz si alguien te pregunta si alguien te pregunta quien es la verdad dile jesucristo el hijo de dios dile jesucristo el hijo de dios el bajo del cielo el bajo del cielo a morir por ti a salvar tu alma y hacerte feliz a salvar tu alma y hacerte feliz amén un fuerte aplauso para nuestro dios que hizo los cielos y la tierra aleluya gloria al señor amén gracias a dios aquí estamos hoy día miércoles para hablar la palabra de dios que es lo mejor que hay amén la palabra de dios enriquece enriquece al hombre y a la mujer la palabra de dios te lleva a la vida eterna la palabra de dios es luz al que lee la palabra de dios el que no lee la palabra de dios es un ciego así sea profesor de universidad lo que sea si no lee la vida es un pobre ciego desnudo y miserable dice la vida apocalipsis capítulo 3 que vive porque hay muchos sabios según según la carne esa sabiduría es animal diabólica es la vida el verdadero sabio es el que lee la biblia gloria al señor ayer estaba escuchando una noticia de un periodista que estaba leyendo un periódico en ese periódico el titular es el fin del mundo viene y luego más abajo sigue la noticia y dice y después que vendrá aleluya quien vive esa persona se ve que lee la biblia ya pero no le entiende mucho sabe por la biblia que el fin del mundo viene nosotros también por la biblia sabemos que viene el fin del mundo aleluya el fin del mundo viene para castigar al que hace lo malo gloria al señor entonces el periodista refuta allí y a este que le pasa está publicando que el fin del mundo viene y después que vendrá está loco que le pasa no está loco aleluya sino que está haciendo allí algo que va a venir después del fin del mundo ya el periodista no entiende porque no lee la biblia puede ser un buen periodista mal periodista lo que sea pero son cosas mundanas aleluya no tiene la sabiduría de dios entonces no puede entender nada pero el que lee la biblia si entiende el fin del mundo mi amigo mi amiga y aquí presente es cuando cristo viene y arrebata su iglesia ya no quiere decir que el mundo ya se terminó no aleluya muchos escuchan el fin del mundo y piensan que el mundo en ese momento se destruye todo y eso pensaba el periodista puede decir este este que escribe también otro periodista está loco dice que va a venir el fin del mundo y si el fin del mundo viene y el dice que cosa vendrá después que va a haber después ya viene el fin del mundo dice es que no sabe que el fin del mundo es para arrebatar la iglesia que está en el mundo es el fin del mundo no es que el mundo va a ser destruido en esa hora no el fin del mundo viene cuando cristo viene en las nubes los muertos en el señor jesús van a resucitar primero luego nosotros los que estamos conforme a la palabra de dios calientes como el pan que recién sale del horno vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para estar siempre con el señor pero va a haber dos tipos de personas que van a ser arrebatadas los calientes y los tibios el tibio simplemente es arrebatado y al infierno el caliente es el que va a la vida eterna hay tibios este fríos el frío es el que aceptó al señor jesucristo pero no se congregó no leyó la biblia no hizo nada pero tiene el sello de dios ya y ese que tiene el sello de dios cuando venga el anticristo no lo va a poder marcar lo va a vencer cortándole el cuello como dice apocalipsis 13 7 ahí está voy a ser regalos santos y vencelos la iglesia no va a estar en la gran tribulación la iglesia va a salir antes de la gran tribulación ya su nombre en el momento mismo que la iglesia sale de la tierra de las naciones gentiles claro en Israel también hay algunos que son creyentes pero no todos inmediatamente al siguiente ya se manifiesta el anticristo y apaga toda la noticia del arrebatamiento aleluya y él se presenta pues como el salvador ahí en ese momento va a ser que él va a ser un presidente mundial ya ahora señor que va a gobernar durante siete años eso dice la biblia aleluya entonces ese que escribe que el fin del mundo viene y después que vendrá va a venir la gran tribulación durante siete años ya durante siete años el anticristo eso es lo que se pregunta esa periodista viene el fin del mundo después que vendrá que vendrá los siete años de la gran tribulación ya los siete años de la gran tribulación la iglesia ya no está en el mundo la iglesia está en el cielo esta palabra que hemos leído ya no va a estar en el mundo va a estar arriba en el cielo también porque el señor va a arrebatar su palabra juntamente con su iglesia en la tierra ya no va a haber nada de Dios nada y después de los siete años después de los siete años de la gran tribulación la iglesia va a estar los siete años arriba con Jesucristo en las bordas del cordero y muchas cosas más aleluya y acá va a venir la gran tribulación se va a manifestar el anticristo aleluya que el apóstol Pablo dice en 2 de 3 capítulos que viene por obra de Satanás con grandes engaños poder de Dios y aún va a hacer llover fuego del cielo porque Dios le va a permitir y Dios le va a permitir para que crean a la mentira a los que no quisieron creer a la verdad sino que se complacieron en la injusticia para que crean la mentira Dios le va a permitir eso ahora estamos con el evangelio con señales similares la gente ni la tos le dan aleluya que me llaman esto es para que esté llenecito de gente de todo el mundo pero no porque el diablo lo tiene enseguecido el diablo ahorita no se puede manifestar se va a manifestar cuando se ha quitado de en medio lo que lo detiene que lo detiene la iglesia del Señor Jesús el Espíritu Santo la palabra de Dios que lo quema al diablo la palabra de Dios es martillo para el diablo martillo de fuego ¿quién vive? por eso acá el diablo sale gritando el diablo sale gritando porque la palabra de Dios es fuego consumidor y esta palabra de Dios cuando venga el fin juntamente va a ser arrebatada y la gente despertará en un hambre espiritual viendo lo que pasó va a querer leer la Biblia va a tener hambre no hambre de pan va a tener sed no sed de agua sino de oír la palabra de Dios irán errantes de mar a mar las doncellas buscando esta palabra que todavía la tenemos acá y no la van a encontrar es como un enfermo que rechazaba la comida pero luego se sanó y como no había comido mucho tiempo tiene hambre de comer así similares y porque la gente no le da la Biblia porque el diablo lo tiene engañado y después cuando venga Jesucristo el diablo sabe que ya no hay más salvación porque fue el fin de los gentiles que me ven entonces simplemente ya no lo va a tener enseguecido ahorita no le da la Biblia porque está enseguecido la persona la tiene enseguecida atada en cualquier cosa haciendo pero menos las cosas de Dios y a su nombre a su nombre entonces dice la Biblia que las doncellas irán de mar a mar buscando palabra de Jehová y no la encontrarán ahora si la puede encontrar después ya no aquí nos habla también gloria al Señor aleluya que pasó nos habla de algo que va a acontecer cuando Jesús venga y va a su iglesia siempre les hablo que el sol se va a oscurecer si o no cuatro días se va a oscurecer la NASA sabe que el sol ya se va a oscurecer o sea el sol ya ha entrado al túnel solamente que Dios permita que lo apague el sol ya ha entrado en un túnel y la NASA ya ha pronosticado que hace dos años ya debía de verse de ver si apagaba el sol pero todavía no se apaga porque Dios es el que tiene todo poder amén él sabe cuándo lo va a apagar ya su nombre aquí dice en el versículo y acontecerá en aquel día dice Jehová el Señor que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro ya esa es una profecía al mediodía dice hay que tener cuidado al mediodía van a ser cuatro días que se van a oscurecer no sabemos si en la noche si en la mañana si al mediodía ni en la tarde pero aquí si lo sabemos aquí está diciendo al mediodía que me ven ahí está el problema pero no en todo sitio va a estar el mediodía posiblemente va a ser en Israel al mediodía por acá puede ser las cinco y la tarde porque cada país varía el horario que me ven ese mediodía está aquí ahora su Biblia Apocalipsis capítulo 6 esa oscuridad gloria al Señor en otro pasaje dice que el sol se avergonzará avergonzará quiere decir que no va a alumbrar porque se esconde está escondido quien vive una persona cuando se avergüenza de alguien se esconde o no así va a ser el sol dice el sol se avergonzará Apocalipsis 20 capítulo 6 versículo 12 dice mire cuando abrió el sexto sello y he aquí un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre aleluya aquí está el arrebatamiento usted en el capítulo 7 versículo 9 adelante ya la multitud está arriba la multitud no de Israel sino de las naciones gentiles que lavaron su ropa en el cordero de Dios gloria a ser que me vean entonces aquí nos dice mire cuando se abrió el sexto sello aquí está hablando de siete sellos ya cada sello tiene sus consecuencias ya después la maldad en la tierra está pues desde años pero aquí está el 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 sexto sello después aparece el séptimo sello que es el último ahí ya la iglesia ya no está ahí la iglesia está arriba con el señor pero aquí queda ya con el anticristo eso es lo que dice en el séptimo sello vi el séptimo sello que se abrió y de ahí salieron siete aleluya y vi a los siete ángeles que estaban en pie delante de Dios y fueron y dieron siete vieron siete trompetas gloria señor aquí aparecen las trompetas estas trompetas traen terribles juicios en esos siete años que va a haber la gran tribulación la iglesia ya no está acá pues el periódico dice después del fin del mundo que acontecerá y el presteo como nunca le la vi lo sabe el fin del mundo no es que se va a acabar el mundo en ese momento sino va a ser la iglesia arrebatada sacada del mundo Jesús habla del fin del mundo a los discípulos el fin del mundo es que la iglesia va a ser sacada del mundo quien vive y acá se quedan todavía las personas se quedan las personas que rechazaron al señor Jesucristo y muchos que si creyeron en Jesucristo pero no se prepararon también se quedaron eso se llama un frío a esos frío Apocalipsis 13 7 allí puede mirarlo dice vi hacer guerra a los santos y vencerlos los santos somos nosotros y todo aquel que confiesa al señor Jesucristo que es el señor esos son los santos somos los santos hay algunos que confiesan al señor Jesucristo como señor pero nunca acercaron una iglesia ni se leyeron la biblia nada tiene el sello de Dios ya tiene el sello de Dios el anticristo no va a poder marcar porque tiene el sello de Dios los juicios no le van a hacer nada porque aquí dicen en el capítulo 9 que van a venir unos juicios terribles donde el hombre buscará la muerte y no le llaman pero a los que tienen el sello de Dios que fueron fríos y se quedaron no le va a hacer nada van a ver lo que pasa van a ver lo que cae todo el cielo pero no le va a hacer nada a los que tienen el sello de Dios esto es solamente para los que no tienen el sello de Dios dice la biblia que me vean pues Jesús dice en el arrebatamiento dice mejor es que fueres frío o caliente antes que tibio porque si eres tibio te voy a vomitar de mi boca cristianos que hablan de Dios pero no tienen frutos de nada ese es el tibio donde dice aquí mismo apocalipsis capítulo 3 aleluya quien vive versículo glora al señor uno dice escribe no 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 aquí no es capítulo 3 versículo 15 yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueres frío o caliente dice el señor aquí está hablando Jesucristo ya pero por cuanto eres tibio y no fue ni caliente te vomitaré de mi boca te vomitaré de mi boca esa persona predica chala las calles grita adulteros borrachos sinvergüenzas arrepiéntase y porque no te arrepientes tú aleluya pero no tiene frutos de Dios el evangelio es con señales el evangelio es con señales no tiene señales de Dios habla habla pues el señor dice no todo el que me dice señor señor entrará en los cielos muchos en aquel día me dirán señor en tu nombre profeticé profeticé predicar el diablo también predica sépalo usted en tu nombre eché fuera demonios en tu nombre dice muchos milagros si algunos si se consagraron a Dios estuvieron un tiempo como la iglesia de Dios amor ellos eran esta iglesia y se permitieron por el pecado no se arrepintieron siguen predicando como si nada hubiera pasado esos ahora son apóstatas es la apostasía de un pueblo que conoció a Dios pero se volvió atrás con la hipocresía eso le pasó a Israel pues Jesús le dice hipócrita le dice esos son los tibios esos son los tibios iglesias que venden comida iglesias adventistas testigos de Jehová bormones todos esos son los tibios ya el tibio no tiene fruto de Dios Jesús dice muchos falsos profetas van a venir en aquellos días y a muchos van a engañar si no fueran cortados los días nadie sería salvo por tanto engañador tanto mentiroso y a su nombre aleluya esos son los los tibios el tibio va a ser arrebatado que anda con Biblia por ahí pero no tiene fruto de Dios por su fruto se conoce el árbol de ese Señor de evangelios con señales el Señor Jesús dice en San Marcos capítulo 16 versículo 15 adelante y le dijo ir por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura el que creyera y será bautizado será salvo más el que no creyera será condenado y estas señales seguirán a los que creen ojo señales señales Jesús Jesús no dice Jesús no dice por gusto señales te está advirtiendo que va a tener señales el verdadero hombre de Dios ese que tiene señales es porque está con Dios es el que está caliente ya aleluya estas señales seguirán a los que creen mi nombre echarán fuera demonios pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos que se sanarán esa señal solamente la tiene un verdadero evangélico que no está tibio sino está con fuego de Dios Dios es fuego consumidor Dios no sabe sobre el Espíritu Santo esos que no tienen señales simplemente porque no tienen el Espíritu Santo y quien es el Espíritu Santo Dios y esos son bien contenciosos el cristiano verdadero no es contencioso sino amable para con todo ya su nombre así es así entonces hay señales gloria al Señor el verdadero cristiano no está obligando a nadie que se convierta a Cristo ni está saliendo a otra iglesia a llevarse las almas eso no hacemos nosotros nada el falso sí el falso te engaña de una o de otra manera porque está con el diablo y con el diablo no entra a la vida eterna pero está predicando Jesús dice muchos me dirán aquel día Señor en tu nombre profetizamos echamos fuera demonios el falso echa fuera demonios escuche usted a Rodolfo González del movimiento misionero mundial ora por los enfermos reaprenden más que nosotros acá una vez estaba escuchándolo y voy a ver a ver qué pasa qué pasó como media hora oró y reaprendió y no sé qué sal fuera satanás la sangre de Cristo tiene poder vete satanás yo dije a ver vamos a ver si alguna persona se ha sanado terminó de orar y cambiaron el programa ahí no me quedó aleluya acá cuando oramos por sanidad le preguntamos si alguien se ha sanado de repente algún culto no se sanó nadie pero los demás cultos sí se sanan la oración que me ven ya entonces es el evangelio pero el evangelio es con señales ese que tiene las señales ese es el caliente ¿por qué? porque está con Dios dice en San Juan 14 23 a ver tiene Biblia habla para que nadie te engañe ya porque ahora hay tantos de aquí mismo se salen personas así de acá mismo están un tiempo tranquilo normal de repente el diablo se engaña y para sacarlo al diablo es bien difícil ¿quién vive? aleluya hoy día vino un hombre de Dios acá el día lunes habíamos tenido una reunión una persona dio una noticia le pregunté a la persona si era cierto si pastor y hoy día viene a decirme que no que no es así oye le digo pues si el día lunes tal persona dijo que sí y yo te pregunté la misma pregunta a ti y tú dijiste que sí primero me dijo que no se acordaba oye ¿cómo no te vas a acordar? no me acuerdo y había dicho que sí de lunes acá se olvida y luego como ya pues me dice no sé de repente está un medio pero dos no van a estar así medio medio la otra también era miembro le dice y le dije lo que habían dicho y habían otras personas que estaban escuchando y hoy día que viene solo me dice que no ha dicho así que me ve aleluya ya su nombre ese no quiere ir a la vida eterna el señor jesús dice vuestro sí debe de ser sí y vuestro no debe ser no de lo demás del mal procede un día dice sí otro día dice no qué clase de cristiano ese cristiano no se salva si se arrepiente y comienza a hablar verdad si Dios le puede perdonar pero se va a salvar con fuego como dice la Biblia si se arrepiente no se arrepiente se va para abajo ahí está el tibio ¿quién me ve? a su nombre entonces algunos se van a perder que conocieron el evangelio predicaron echaron fuera demonios los demonios salieron gritando enfermos sanados paralíticos también pero no perseveró hasta el fin después le entró la hipocresía y comienza a predicar hipócritamente ahí está el problema gloria al señor quien vive es lo que pasa con la iglesia señor Samuel la iglesia es iglesia de Dios pero los hombres se han corrompido así como los fariseos los escribas igualito los hombres se han corrompido por eso Dios levantó esta iglesia y oren por el pastor también porque también me puedo corromper no vaya a creer que no la Biblia dice el que esté firme mire que no caiga paulo dice en su escrito yo todavía no he llegado a la meta pero prosigo al blanco no vaya a ser que siendo heraldo para otros yo tenga que ser consumido mientras estamos en la tierra así seamos bien consagrados corremos peligros por eso hay que cuidar bien la salvación que me vean dice la Biblia mirar como andéis no como necios sino como sabios redimiendo bien el tiempo porque los días son malos ya su nombre esos son los tibios hay tibios ya el tibio va a ser arrebatado y abajo el caliente va a ser arrebatado y arriba a las bodas del cordero como está aquí en Apocalipsis capítulo 7 ahí habla que había una multitud pero extensa que nadie la podía cobrar quien lo vio Juan el apóstol el señor Jesús Dios se lo reveló y que pasó los judíos no nos conocían porque nosotros somos de las naciones gentiles entonces un judío le pregunta a Juan que también era judío él lo vio en visión ya y estos que están acá de vestiduras blancas y palmas en las manos de adónde son y Juan nos conocía también porque Juan también es judío entre judíos se conocen y estaba el señor Jesús ahí le dice señor tú lo sabes el señor Jesucristo le dijo estos son los que han salido de las naciones gentiles han lavado sus ropas y están vestidos de blanco aquí con nosotros o sea vida eterna quien vive es lo que va a pasar y acá en la tierra la gran tribulación allá van a ver las bodas del cordero es lo que el periodista que saca que el fin del mundo se acerque después que vendrá aquí va a venir el anticristo en la tierra y arriba van a ver las bodas del cordero para la iglesia después de los siete años va a haber otro terremoto cual nunca lo hubo jamás y allí cayeron toititas las ciudades toititas naciones gentiles muertos el anticristo y el falso profeta son agarrados vivos por un ángel que Dios envía y lo lanza al lago de fuego a un lago de fuego es lo que va a pasar y Jesús viene a reinar durante mil años a Sion esta guerra que hay ahorita en Israel es por gusto esta guerra es para limpiar a los que se oponen a las cosas de Dios quien vive Jesús viene como rey de reyes y señor de señores y nosotros la iglesia vendremos con el quien vive quiere saber donde está ahora su vida en Apocalipsis capítulo 19 aleluya hay que escurriñar la palabra de Dios mientras tanto estamos en la grasa de Dios a mi me gusta leer la Biblia ojalá que usted también y a su nombre aquí habla la cena de las bodas del Cordero va a haber una cena van a haber unas bodas del Cordero en el capítulo 19 versículo 11 escuche aquí va a venir Jesucristo a a ejercer su reinado dice así entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea quien es este fiel y verdadero que con justicia juzga y pelea Jesucristo él ya versículo 12 sus ojos eran como llama de fuego aleluya y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo amén aleluya quien vive él es Jesucristo ahí ya no está como hombre como está acá ahí está ya como es rey de reyes y señor de señores ya es su nombre 3 estaba vestido de una ropa teñida de sangre porque ¿cuál es esa ropa teñida de sangre? por la pelea que él hace él ha peleado él ha luchado él se entregó por nosotros a la muerte y con la muerte lo venció al diablo así es así el diablo pensaba que lo había vencido a Jesús y aquí terminó se equivocó el diablo el diablo siempre se equivoca ahí murió al tercer día Dios lo resucitó porque Dios tiene poder para resucitar aleluya él murió ahí es donde mancha su ropa de sangre y con esa sangre saca una nación tremenda para vida eterna porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado cuando creemos en él no a todos no cuando creemos en él y nos arrepentimos ¿quién me ve? estaba vestido con una ropa teñida de sangre y su nombre y su nombre es el verbo de Dios aleluya en San Juan capítulo 1 dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros este verbo es Jesucristo ¿ya? este verbo se llama Jesucristo aquí dice estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales ejércitos ¿quiénes son estos ejércitos? dos otros acá somos soldados celestiales pero nada ni siquiera nos interesa eso nosotros somos soldeados que tenemos que pelear la buena batalla aún estar dispuesto a morir por Jesús ¿quién vive? aleluya para ser salvo el Señor Jesús dice si quieres venir en pos de mí niégate a sí mismo ya es lo que yo te digo el que haya su vida la va a perder y el que esté dispuesto a perder su vida por causa del evangelio la va a salvar ahora sí que me ven los cobardes no entran a la vez los cielos yo siempre nosotros somos soldados celestiales hay hermanos que ni les interesa eso y no pelear la buena batalla no le quita las almas al diablo no oran no ayunan por las almas para que Dios tenga misericordia los ayunos tienen bastante bendición de Dios ya su nombre aquí si estaba vestido allá y los ejércitos celestiales ejércitos ejércitos nosotros somos ese ejército ese ejército que se va a salvar que es caliente y se fue a la vida eterna va a estar con vestiduras blancas y así como Jesús viene en un caballo blanco nosotros también vamos a venir igualito pero ya no como este cuerpo así que estamos aleluya sino con un cuerpo diferente similar a los ángeles ya su nombre y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos con la vestidura celestial con la vestidura que perdió Adán y Eva por el pecado cristiano usted que es miembro de la iglesia tenga cuidado con el pecado tenga cuidado con la hipocresía deseche la hipocresía la hipocresía te aumenta el pecado hace cosas y mientras no lo vean no dice nada hace cosas aleluya que me yo estoy descubriendo a cinco personas hoy día pastor yo no le he dicho oye como que no me dijiste la persona que estaba allí me dijo lo que le pregunté y me dijo si pastor y luego te pregunto a ti y le digo es así si pastor me está confirmando aleluya me está confiando y por esa confiando ya está disciplinado hasta que arregle esas cosas tiene que arreglar algo ya su nombre y ahora me viene a decir que no me ha dicho esa se llama hipocresía y como uno que quiere ser salvo va a ser hipócrita si Dios lo está mirando Dios lo está escuchando eso usted tiene que saber que Dios está mirándole en todo lugar en todo lugar aleluya quien vive entonces aquí nos habla de ejércitos celestiales eso somos nosotros ya ejército celestial quien vive dice y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada de su boca sale una espada el que no lee la biblia no medita va a pensar que salió un fierro de su boca aleluya no la espada es la palabra de Dios el dice la palabra es la espada esta es una espada la palabra de Dios es la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma quien vive la palabra de Dios la espada que está hablando aquí es lo que él habla lo que él dice es lo que está diciendo acá de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso es el Señor Jesucristo va a venir ya a juzgar a reinar durante los mil años a quien va a reinar a los judíos naciones gentiles en el terremoto que va a ver no queda nadie 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 todo destruido y solamente queda un grupo de judíos que tienen ellos unas entradas unos túneles para una tercera guerra mundial que están preparados en esos túneles cuando hay el terremoto ellos ahí se van a esconder y se van a salvar y ahí cuando Cristo viene con ellos va a reinar naciones gentiles nada 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 ahora es el tiempo de los gentiles quien vive a su nombre de su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones aleluya la nación va a estar derivada pero cuando va a haber nuevas naciones ese pueblo judío se va a multiplicar va a pasar mil años en esos mil años va a haber gente igualito que ahora ya en todas las naciones pero ya solamente judíos ya no hay gentiles ya solamente judíos y dice aquí para ir con ella a las naciones y la regirá con varas de hierro así como se gobierna la iglesia acá así va a gobernar Jesús acá la iglesia se gobierna bien tranquilo todo bendición pero el pecado pero el pecado entra Pablo va a decir que aquí no entra pecado no entra pecado ahí estoy hablando de una persona para que usted vea que aquí no se encubre nada no se encubre el pecado que me vea en esos tiempos también el diablo va a estar encerrado porque lo van a encerrar el diablo no va a perturbar a nadie porque va a estar encerrado y encadenado durante los mil años pero las naciones van a ir creciendo 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 y el pecado va a ir entrando 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 así como entra la iglesia aquí estamos libertados por Cristo si el hijo libertara serán verdaderamente libidos no tenemos porque nosotros dejarnos vencer por el diablo porque el diablo está vencido el diablo está vencido y el que nos ha libertado se llama Jesucristo y nos sigue libertando porque él dice el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él lo que le dice San Juan 14 23 ahí está ahí está ya él está con nosotros y con con Dios somos más que vencedores ya su nombre por eso Pablo dice si Dios es con nosotros quien contra nosotros aleluya aunque un ejército acampre no temerá mi alma el diablo no puede hacer nada mientras Dios no lo permita acuérdense quien vive el mundo vive ahora convulsionado temeroso de Dios que no sabe a dónde irse porque lo tienen amenazado chantajeado pero nosotros no tenemos miedos porque a nosotros dice la Biblia que no nos va a llegar por cuánto hemos creído en el verdadero Dios usted oyente que nos escucha convierta hacia el verdadero Dios y usted sea más que vencedor por el Señor quien vive el Señor dice no temas ni desmayes porque yo estoy contigo y si Dios está con nosotros quien contra nosotros así de sencillo aleluya entonces acá está hablando de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y la regirá con bala de hierro y el pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso ya eso es un tipo profecía que hay que sacarle en otro versículo ya el 16 dice y en su y en su y su y en su vestidura en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores Rey de Reyes y Señor de Señores cuando vino hace dos mil años Él es el Rey de Reyes Señor de Señores pero estaba despojado de su gloria y Él vino y nos hizo hombre igualito que nosotros con las mismas debilidades no vaya a creer que era porque era Dios Él tenía algo especial no, no, no Él buscó con ayunos y con oraciones primeramente se bautizó en un río aleluya para darnos ejemplo a nosotros cómo podemos ser salvos Jesús Jesús es Dios el profeta gloria al Señor aleluya Juan Bautista cuando Jesús lo presentó allí allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces cuando lo presenta a los judíos Jesús dice bautízame y el profeta dice yo te voy a bautizar a ti tú bautízame a mí y Juan Bautista no era cualquier profeta era el más grande de los profetas que ha existido en la tierra que me iba que le cortaron el cuello para que se cumpla la vida nada más le cortaron el cuello porque cuando Juan Bautista es el Elías que había de venir porque la ley está que lleva a venir Elías a preparar el camino del Señor y Elías vino no lo conocieron quien es este Elías Juan Bautista por eso que él lo conocía en el cielo y cuando lo ve él lo presenta aleluya él lo presentó es el que prepara el camino del Señor y dice es aquí el Cordero Dios que quita el pecado del mundo ahí el Señor dice bautízame yo te voy a bautizar a ti él ya había dicho que él no era digno ni aún de desatar la marra de su calzado y que él iba a bautizar con Espíritu Santo y luego que me ven y Jesús le dice bautízame para que se cumpla toda la justicia de Dios y no le quedó otra cosa Juan Bautista que bautizalo en un río y para qué para darnos enseñanza que así como él hizo nosotros también hagamos nos convertimos al Señor Jesucristo nos apartamos del pecado y nos bautizamos en un río en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo como dice San Mateo capítulo 28 versículo 19 y a su nombre a su nombre ya entonces Jesús fue bautizado cuando tenía 30 años esa es la mayoría anda para allá que te esperan fue bautizado en un río es él para darnos enseñanza a nosotros como debemos de caminar él dice yo soy el camino él es el camino si nosotros caminamos en ese camino nosotros nos salvamos la humanidad está destituida de la gloria de Dios por el pecado de Adán y Eva y por todo el pecado que el hombre comete pero hay esperanza en Cristo Jesús que siendo pecadores Cristo murió por nosotros quien vive para que todo aquel que en él que no se pierda más tenga la vida eterna seguimos versículo 17 y vi dice Juan a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venir y congregados a la gran cena de Dios aleluya venir y congregados a la gran cena de Dios cuál es la cena de Dios los muertos que murieron en ese terremoto el juicio final ya en ese terremoto después de los siete años de la gran tribulación vino el terremoto murieron cantidad de gente negros blancos niños adultos igual todos no quedó ni uno ni uno de las naciones gentiles ya y toda la gente estaba pues regada y como Jesús venía a reinar en la tierra mandó a las aves que coman carnes ahora señor de esos que han muerto para que limpien la tierra usted ve esos gallinazos que andan por ahí cada vez más gallinazos esos gallinazos están preparados para que coman carne cuando Cristo venga y como no van a poder comer carne Dios tiene otro plan de eliminar todos los cadáveres de la tierra para que cuando Cristo venga a reinar reines sin cadáveres quien vive dice y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venir y congregados a la gran cena de Dios aleluya nosotros también vamos a tener una cena como dice Apocalipsis 3.20 y el señor dice aquí estoy y llamo a tu puerta el que abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo y acá va a haber otra cena cena de águilas de animales que van a comer carne de los que tuvieron en la gran tribulación fueron eliminados con un terremoto cual nunca lo hubo quien vive ya seguimos el 18 para que comáis carne de reyes de capitanes y carne de fuertes carne de caballos y de jinetes y carne de todos libres y esclavos pequeños y grandes ahí está todo tipo de animal y también todo tipo de personas de reyes ahí es el fin de los reyes aleluya que me ven y en el 19 dice y vi a la bestia la bestia que había estado gobernando Juan la vio y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra él contra el que montaba el caballo y contra su ejército sea contra jesucristo y contra nosotros si es que nos salvamos ya o sea vio Juan que estaba preparado el anticristo para hacer guerra ya por eso hay dos guerras de armagedón una de esas es esta a ver que guerra hubo versículo 20 el 19 dice vi a la bestia y a los reyes de la tierra para hacer guerra al que montaba el caballo y a su ejército a su iglesia en el 20 y la bestia fue apresada y con ella al falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre es lo que le dije el anticristo va a ser apresado falso profeta se pone a hacerle guerra inmediatamente lo apresa aleluya que Jesús es Dios el diablo es un pobre diablo un engañador un mentiroso aleluya Él lo que hace es engañar engañar y engañar Él es el que engaña a las naciones el que engaña a los reyes el que le engaña al papa aleluya el que te engaña con la idolatría el que te engaña con la fornicación el adulterio Él es el que te engaña Él te engaña aleluya que vive por eso que Dios muchas veces tiene misericordia de la humanidad porque hay uno que engaña aleluya entonces es el que engaña engaña a las naciones pero cuando Cristo viene a reinar con el ejército celestial que es su iglesia manda un ángel dice la palabra y manda un ángel y lo agarran y lo echan vivo dentro de un lago de fuego quien vive versículo 21 dice y los demás fueron muertos con la espada que salían de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de la carne de ellos aleluya quien viva abra su biblia para que usted se dé cuenta porque hay versículos de la biblia que son medios misteriosos no es misteriosos sino que no entendemos porque no leemos la biblia la biblia es para descubriñarla san lucas cresta 17 aleluya quien viva aquí hay un versículo que alguien le pregunta al señor aleluya en el 20 dice la venida del hijo la venida del hijo de la venida del reino de dios en el versículo aleluya en el versículo 37 es un versículo que el que la no entiende nada no entiende pero si usted escurilla la biblia ahí le va a entender pero ese como le digo ese es lo que está aquí escrito dice dice y respondiendo le dijeron donde señor él les dijo donde estuviera el cuerpo ahí se juntarán también las las que y ya hemos leído ya eso esta es una profecía que se está haciendo que la gente no la entiende pues que no entiende la gente tiene que tener Espíritu Santo de Dios para que Dios te enseñe la palabra de Dios eso que hemos leído en Apocalipsis eso es lo que está hablando acá está hablando del fin del hombre acá él está hablando que de su venida que dos estarán en el campo uno será tomado otro se ha dejado dos mujeres estarán moliendo una será tomada y otra será dejada aleluya dos estarán durmiendo en una cama uno será tomado y el otro será dejado en otras palabras un frío y un caliente así es así ya y después le hace la pregunta de como sea donde será o cuando dice y respondiendo le dijeron donde señor él le dijo donde estuviera el cuerpo ahí se juntarán también las águilas está hablando de que la humanidad va a ser comida por las águilas porque por el pecado quien vive ahora porque todavía no acontece esto a ver ahora su lente tesalonicenses capítulo 2 y ahí terminamos ya primera de tesalonicenses es capítulo gloria al señor no segunda capítulo 2 versículo 7 adelante aleluya el fin del mundo se acerca y como dice el periódico y después que vendrá ya le estoy explicando que vendrá todo lo que estamos hablando es lo que vendrá aleluya que el periodista dice oye este periodista loco dice que el fin del mundo y después que vendrá oye si ya vino el fin del mundo ya no hay nada más no te equivocas el fin del mundo es como cristo levanta su iglesia y después vendrá la gran tribulación es lo que se pregunta el periodista después que vendrá quien vive vendrá esto escucha escucha amigo oyente católico ateo de otra iglesia que estás tibio escucha dice así segunda de tesalonicenses capítulo versículo 7 adelante porque está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que hasta que la sufrir sea quitado de medio ya ya está dice en acción el misterio de la iniquidad la iniquidad es el anticristo viene a ser iniquidad ya gloria señor solo que quien al presente lo detiene quien lo presente lo detiene la iglesia del señor que está con el espíritu santo está con dios este personaje va a venir por hora de satanás y satanás aquí sale gritando o no sale gritando por eso que no puede presentarse es lo que lo detiene satanás puede presentarse ahora si que me vean dice aleluya solo que quien al presente lo detiene hasta que su vida sea quitado de en medio que va a ser quitado la iglesia cuando cristo viene eso es lo que va a ser quitado la palabra de dios va a ser arrebatada los creyentes calientes al cielo ejército celestial los tibios al infierno gritando de día y de noche quien vive los fríos que aceptaron a cristo están fríos porque hay gente que acepta a cristo y no sabe ni lo que ha aceptado aleluya aceptó a jesucristo usted dijo señor jesús ya usted es sellado automáticamente como dice en efesios 1 13 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él fuiste sellados con el espíritu santo de la promesa fuiste sellados pero no asistió a una iglesia no se bautizó pero tiene el sello y por ese sello el antiguismo no lo puede marcar porque tiene el sello de dios los juicios de dios no le van a llegar pero si va a pasar la antipulación va a tener miedo que me ven ya es lo que va a pasar entonces acá dice porque están en acción el misterio de la iniquidad sólo quien hay quien al presente lo detiene hasta que el a su fin sea quitado de en medio la iglesia arrebatada el fin del mundo es el fin del mundo y después viene lo que el periodista dice después que vendrá vendrá pues acá lo que estamos leyendo que a mí ya dice en el versículo 8 y entonces se manifestará aquel inico a quien el señor matará con el espíritu de su boca lo que leímos en apocalipsis 19 que tiene una espada dice sí o no es lo que dice aquí con la espada de su boca dice la palabra agárrenlo vivo y métalo es la espada la palabra acá no a ese antiquismo no le va a poder hacer nada nada nadie le van a tener miedo va a tener señales y las cosas van a cambiar de la noche a la mañana ladrones cero idólatas cero borrachos cero drogaditos cero que maravilla la gente va a decir este es el hombre que necesitamos una perfección aleluya quien vive ya entonces dice acá gloria al señor entonces se manifestará aquel inico a quien el señor matará con el espíritu de su boca y de su y con el resplandor de su venida es lo que leímos en 19 su venida que alguien se acuerda a que va a venir jesús a reinar durante mil el milenio es el milenio y con quien va a reinar se acuerda usted a estas pastores que no saben que va a reinar solamente con los judíos piense que va a reinar con el gentil no van a ver quien vive dice y nico cuida venidos por obra de satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos señales y prodigios mentirosos va a tener señales quien le va a dar esas señales dios mismo y vamos a decir a ver si si es así ahora señor versículo 19 y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios los envió un poder engañoso para que crean alá quien es el que envía el poder engañoso ah quien es el que envía el poder engañoso por esto Dios les envió un poder engañoso Dios mismo le envía Dios mismo le envía Satanás no tiene nada nada es un pobre diablo desnudo si no tiene para vestirse es un dragón aquí va a tener cosas porque Dios mismo le va a permitir Dios mismo Dios es el que hace morir que hace vivir el que hiera el que sale no hay quien libre es humano entonces los que rechazaron a Cristo y la iglesia se fue con Jesucristo entonces los que se quedaron sin Jesucristo ya no hay evangelio más Dios mismo envía a este personaje con señales las señales se las da Dios así como le da a la iglesia también que me ven por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean alá mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia y a su nombre por obra de quien viene este personaje por obra de Satanás Satanás va a estar metido dentro aleluya y a su nombre esto es lo que dice la palabra de Dios pero nosotros queremos hacer a ver terminamos por acá Isaías 55 ahora su gloria al Señor que nos recomienda la palabra de Dios ya vamos a terminar ya o quiere más quiere más me avisa Isaías 55 versículo 6 dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y amal en tanto que está cercano deje limpio sus caminos y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar amén es el consejo de Dios porque Dios no quiere que nadie se pierda que todos procedan al arrepentimiento el Señor Jesucristo dice arrepentíos o pereceréis hay que arrepentirse Dios te ha dado oportunidad por eso la Biblia dice mejor es perro vivo que le ha muerto el cristiano que no tiene a Jesús por el pecado es igual que un perro no se ofrenda amigo oyente pastor pues yo creo en Dios y también creo en Jesucristo pero un Jesucristo de ídolo es pecado ese Jesucristo que es un ídolo es pecado el hombre te está engañando con la idolatría Apocalipsis 21 8 la Biblia dice los idólatras tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda hay gente que porque tiene un ídolo piensa que ya está creyendo en Dios te estás hundiendo peor porque el ídolo te condena el Señor dice no te hagas imagen de lo que está en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra aleluya porque yo soy Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación tener un ídolo en su casa es aborrecer a Dios cargar un ídolo es aborrecer a Dios y en Lima hay multitudes que cargan y se creen sabios hasta la presidenta los presidentes los ministros van detrás de los ídolos todos confungidos hipócritas del diablo que me lleven aleluya hay que decir la verdad porque esa es su situación para que un día no va a decir no el pastor no nos hablo de eso quien vive hay caminos que a lo menos le parecen buenos pero su fin es camino de muerte aquí el Señor nos llama y nos dice busca a Jehová Jehová es Dios busca a Jehová mientras pueda ser hallado porque dice mi tercero porque en Amós capítulo 11 dice que ya no lo vamos a encontrar ahora donde la encontramos en la Biblia en la Biblia y conociendo la Biblia oramos a Dios porque Dios dice clama a mí yo te voy a responder Jeremías 33 3 usted clamele a Dios no le clama a otra persona nada no se confía en el hombre ni en el pastor nada que me vea yo le digo que se confía en mí no por último yo no soy buena gente aleluya y a su nombre bueno solamente es Dios ya entonces el Señor por eso dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado porque va a llegar un tiempo y la gente no va a hallar va a buscar la Biblia no va a estar va a querer enterarse no va a poder y porque ahora no lo hace ahora tiene que ser antes que se apague el sol y venga Jesucristo en un abrir y cerrar de ojos y rebató su iglesia y se acabó el mundo y la tierra y después que vendrá que me ve que vendrá ya sabe que cosa va a venir ya su nombre dice buscar buscar a Jehová mientras pueda ser hallado llamarle mi destanto está cercano deje limpiar sus caminos y el hombre inique sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar ahorita estamos en tiempo de gracia donde Dios está perdonando a todos los pecadores que me ven y para terminar aleluya usted me dijo que quería un poquito más y acá tengo un poquito más ya para que me dice que quiere un poquito más y Jeremías esto le va a gustar esto le va a gustar a usted porque hay esperanza en Cristo Jesús amén aquí está profetizando dice así versículo Jeremías capítulo 29 versículo aleluya ya su nombre 11 adelante quien te va a hablar acá el que te dice buscar a Jehová mientras puedas ser hallado él te está llamando acá oyente católico venga a lo que la palabra Dios te dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamiento de paz y no de mal para daros el fin que esperáis ya esos pensamientos de paz le dice a Israel porque Israel siempre paraba en pecado entonces le dice yo tengo pensamiento de paz para con vosotros ya pero también le dice arrepiéntase le dice pero él no se arrepintió de tal manera que lo crucificó al Señor Jesucristo que vive aleluya pero como Dios lo va a salvar Israel Israel tiene otra oportunidad por si acaso la iglesia solamente una oportunidad vino Jesucristo se llevó a su iglesia ahí se acabó la última oportunidad de Israel es el milenio el milenio va a ser exclusivamente con Israel porque Israel Dios lo va a salvar vosotros lo está salvando a través del evangelio en todas las naciones a través del Señor Jesucristo ¿quién vive? Jesús aquí dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamiento de paz y no de mal para daros el fin que esperáis entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré Dios no escucha la oración de un pecador ¿ya? Dios no escucha la oración de un pecador ¿ya? pero aquí está diciendo entonces oiré cuando vino Jesucristo vino para redimirlo de pecado y tener comunión con Dios para conversar con Dios hay que hablar con Dios sepa que el diablo que es nuestro enemigo y enemigo de Dios el diablo habla con Dios y si el diablo habla con Dios nosotros que somos creados a la imagen de Dios ¿por qué no hablamos con Dios en oración? el Señor dice pedir y se unará busca y hallar y llamar y se un sabrá hay que pedir a Dios no a cualquier otra cosa confía en Dios ponga su confianza en Dios póngalo como el rey de su corazón ¿quién vive? ya hay que confiar en Dios Él es el todopoderoso Él es el que nos ha creado a su imagen pues que nosotros somos cuerpo alma y espíritu ¿cuál es el cuerpo este? que malo cuidamos y sientes lo que nos hace pecar la carne la carne no va a entrar arriba por ese caso arriba vamos a entrar con un cuerpo celestial como Jesucristo que vive la carne se va al polvo porque el polvo fuiste al polvo póngase a llorar aleluya usted lo que tiene es que cuidar más el alma preocuparse más por el alma limpiar su alma orando leyendo la palabra de Dios alimentándola porque su alma tiene sed como dice Salmos 42 para leer en su casa Salmos 42 a ver si el pastor me ha dicho la verdad de repente le digo la verdad porque yo soy hombre pero pelea la Biblia Dios si te dice la verdad hay que buscar a Dios hay que preocuparse a Dios usted sale de su casa Señor te doy gracias me voy a tal lugar te pido que me guardes en el camino envía tus ángeles Señor que acampara nuestro te lo pido en el nombre de Jesús y usted salió tranquilo y regresa tranquilo con una oración menos de 10 segundos usted va a comer o tomase un vaso de agua Señor te doy gracias por esta agua te pido la bendiga santifícala Señor en el nombre de Jesús gracias Señor y se la toma es caminar con Dios Aleluya caminar con Dios no es que las 24 horas te va a estar de rodillas no será loco caminar con Dios es pensar siempre en Dios lo que le agrada a Dios ya por ahí le ofrecen hacer lo malo usted lo rechaza porque usted se acuerda que la palabra de Dios dice que eso no se debe hacer y usted lo rechaza ¿por qué lo rechaza? por causa de Dios y entonces Dios va a caminar con usted conmigo así como caminó con el no y el no fue arrebatado no conoció muerte y nosotros también en estos tiempos y si viene Jesús grito no vamos a ser no vamos a conocer muerte vamos a ser transformados y gloria al Señor Aleluya lo que uno tiene que preocuparse es en la eternidad ¿a dónde va a estar? la vida eterna o condenación eterna con Dios usted la vida eterna sin Dios a la condenación eterna así es sencillo ¿quién vive? a su nombre piensa en Dios ya rechace el pecado la idolatría rechácela la mujer rechace el pantalón no se ponga pantalón hay mujeres que se ponen pantalón y la exhorta y termina muerta con pantalón hace poco me llamaron me dijeron pastor estoy apendado mi tía se acaba de morir hace una hora en un accidente ha estado lleno una mototaxi la mototaxi se ha ido a un abismo de 50 metros no ha muerto el chofer ni ha muerto su hijo compañero que iba con ella la que murió fue ella y esta persona siempre le hablaban del evangelio siempre le hablaban y le decían no uses pantalón es peligroso que andes con pantalón y muere con pantalón su salvación no la tiene está muriendo en pleno acto de pecado si ella hubiera escuchado la palabra de Dios y comienza a andar con ropa bueno de repente ni aceptó a Jesucristo pero se muere y ahí dice Señor Jesús ella se salva porque todo el que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo pero tiene que estar sin pecado porque con pecado Dios no la escucha Dios no la escucha y hay gente que en el último momento menciona a Jesús pero si está en pecado Dios no la escucha y el ángel de la muerte se le lleva su alma al sufrimiento eterno ¿quién vive? la mujer no usa pantalón siempre se le dice corre peligro las 24 horas que está con pantalón un accidente se murió y se murió a la condenación eterna no importa que su familia sea creyente que le hayan predicado si usted no obedeció la palabra de Dios no se arrepintió ¿de qué vale? de nada si yo dice arrepentidos o pereceréis y a su nombre a su nombre oiga y según me dicen que antes que se vaya ¿a dónde se había ido? a un brujo a un brujo aleluya antes que se vaya sale de su casa con el chofer creen que el chofer era su pariente también había un hermano de iglesia frente a la cosecha y le dicen no vayan a ese lugar les va a ir mal no vayan como tres cuatro veces les dijo el hermano no vayan allí no vayan ya y se fueron y en ese en esa ida fue de fuera de ida de regreso del brujo de regreso del brujo aleluya ahí es donde la moto tiene un accidente y se va a una vida de cincuenta metros allí muere la mujer inmediatamente su cráneo destrozado y un niño que iba a su lado no murió creo que era su familia no sé el chofer no murió la única que murió es la mujer ya había sido amonestada y la bella dice que cuando la persona es amonestada y endurece su corazón vendrá quebrantamiento y no habrá para él medicina se va que se muera salvo no hay problema se murió y se va con Dios ese no se murió nada el problema está cuando se muere en pecado ahí se murió para siempre no hay ni misa que le pueda sacar de ahí aquí dice porque yo tengo pensamientos porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamiento de paz y no de mal para darlos el fin que esperáis entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo oiré el todopoderoso el creador de todas las cosas él dice yo los oiré aleluya entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro vuestro corazón hay que buscarle de todo vuestro corazón ya no de palabra no de labios nomás los judíos invocaban a Dios de labios alababan de Dios de labios pero en su corazón había otras cosas y del corazón sale por la boca todo que me ven usted está lleno de Dios de su boca va a salir la palabra de Dios porque la tiene aquí en su corazón lo que hay en tu corazón eso va a volar tu boca que me ven Jesús le dijo a los judíos hipócritas con sus labios me honran aleluya con sus labios me honran pero su corazón está lejos de mí y le dice lo que hay en su corazón adulterios fornicaciones blasfemias homicidios y le dice eso es lo que corrompe al hombre no al hombre no le corrompe lo que come porque ellos tenían un concepto que el que comía sin lavarse las manos pecaba y Jesús le dice hipócrita no lo que entra por la boca al vientre contamina al hombre contamina lo que sale del corazón por la boca eso contamina es el pecado pero como es con la mano sin lavarse te lo comes entra al vientre y del vientre se va a la letrina y no te contaminó nada que bebe lo que sale del corazón del hombre eso contamina usted se llena de Dios usted va a estar contaminado de Dios por su boca va a hablar palabra de Dios encuentra alguien la paz del Señor Jesús es un hermano la paz del Señor Jesús hermano es una persona extraña la paz del Señor Jesús amigo o amiga así hay que andar es el que camina con Dios y el que camina con Dios tiene esperanza de que Dios se lo lleve que bebe y no se lo lleva para mal porque dice yo no tengo pensamiento de mal con esto que bebe que no me diga que hermano vamos a poder de pie aleluya en mi soledad Señor te busque en mi soledad pero mi Jesús su mano me dio pero mi Jesús su mano me extendió amén oremos comienza así gloria 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 aleluya aleluya gracias te damos con tu palabra Señor gracias en este día bendice Señor a todos los presentes gloria 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 amén dono la fe Señor ayude el Señor a caminar contigo por fe del nombre de Jesús gloria 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 bendice bendice para el santo el hogar la familia el trabajo oro por los oyentes que nos escucha también que se conviertan a ti Señor y salva los dios míos de una o de otra manera salvo Señor que no se pierda que no se pierdan los que escuchan por la radio mi Dios bendice las campañas en todo lugar bendice la campaña que vamos a tener en el coliseo cerrado de Chiclayo en el mes de abril Señor oramos por el coliseo cerrado de Chiclayo el mes de abril el mes de abril estaremos realizando campaña mi Dios en el nombre de Jesús gloria 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 gracias Padre Santo gracias Señor en el nombre de Jesús Amén yo quiero hacer una oración a las personas que quieran convertirse al Señor Jesucristo o por las personas que quieran reconciliarse porque hay hermanos que han aceptado a Cristo y quieren reconciliarse vamos a orar levanta tu mano hacia tus ojos diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob te doy gracias por tu palabra tu palabra es verdad Señor te suplico misericordia ayúdanos Señor aleluya Señor Jesús aleluya yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús límpiame de mi pecado lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del calvario que mi nombre quede escrito en el libro y la vida mi vestimiento esté blanco y respleneciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Pizan también llame aplauso para Señor Jesús gloria al Señor aleluya gloria al Señor libre 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 me hizo el Señor para lavarle libre me hizo el Señor libre 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 me hizo el Señor para lavarle para adorarle para adorarle Señor amén todavía siéntese gloria al Señor les anuncio que este viernes viernes 15 habrá campaña de inauguración en Tacabamba amén de Chota un poquito más allá aleluya algunos quieren ir de acá pueden ir a Chota de Chota ya los acompañen pueden ir los hermanos que se van a ir porque Chota va a ir bastante gloria al Señor va a ir el predicador de Piura Víctor Víctor que Chumacero ya yo lo utilizo grandemente la predicación Vilaros Sanidades los demonios salenitando con las oraciones de Víctor Chumacero que estará este día viernes a partir de las 7 de la mañana en Tacabamba el sábado también y domingo también también y temprano porque la la iglesia va a estar súper súper colmada aleluya y a su nombre es un local que dice que cada día bonito igualito a este igualito a este lo que varía es las sillas no hay sillas sino bancas el piso es igualito ya y también el salón es igualito que no tiene ninguna columna en medio ninguna columna tiene en medio aquí tenemos 40 metros de ancho pues no hay columna quien vive se da cuenta son las cosas de Dios lo de Dios debe ser lo mejor ya lo mejor debe ser para Dios ya su nombre y entonces este día viernes sábado y domingo todos a la iglesia pentecostal cosecha en Tacabamba aprovechen el día del viernes porque el viernes todavía va a haber lugar donde se siente el domingo posiblemente bueno pero allá es campo la iglesia está en un campo ahí la ciudad pero a lo alrededor hay invernos pastos por ahí ahí se ha hecho la iglesia que viva y está la entrada de Tacabamba yendo de Chota a la entrada de Tacabamba la mano izquierda llega a Tacabamba yendo de Chota ahí a la entradita la mano izquierda ahí está a media cuarta está ahora Señor ahí se ve el local todo este día viernes sábado y domingo y pronto vamos a inaugurar en Pisco atención Pisco vayan preparándose para la inauguración de la iglesia pentecostal a cosecha ahora Señor aleluya mil laros sanidades estarán aconteciendo mil laros económicos también para eso se le habla del diezmo de la ofrenda para que Dios te bendiga económicamente los diezmos y ofrendas te traen bendición económica ya eso no es para pagar mil laros nada primeramente para cumplir en Dios para decirle a Dios que yo sí creo en ti Señor y como tú me pides mis diezmos yo te los doy aleluya y no le digas te doy para que me me des no aleluya eso hacían los fariseos y si les daba ya diezmaban todo 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 diezmaban bien se los seguen al diezmo pero en las otras cosas no y Jesús le dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas diezmas el comido el helado y la melta de todos diezmas que maravilla y también hay que diezmar y luego le dice pero has dejado lo mejor de la ley la justicia la misericordia y la fe esto era necesario hacer primero sin dejar de hacer lo otro que estaban haciendo diezmaban y por el diezmo los judíos pues son unas personas bien ricas mundialmente es un país chiquito aleluya que hace setenta años que fue restaurado es la higuera que que maldijo al señor y se fueron las naciones mataron a seis mil judíos por ver crucificado al señor jesús aleluya y después regresa un grupo ahí en Franja de Gaza a un lugar donde salía ceniz este humo nada más botadera como con el botadero acá en Reque para allá así bumiaba nomás botaban basura ahí ahí los trajeron donde no había nada nada y ellos comenzaron a cavar huecos y Dios comenzó a darles para que salga el agua y ahí se produjo este Israel pues hubo una guerra de seis días derrotó a cuatro países y a su nombre aleluya porque está con Dios pero tiene que cumplirse la ley la palabra de Dios ahí está escrito que le va a ceguera pero no lo va a vencer y no lo va a vencer y para que ceguera para que limpie de toda obra diabólica porque Jesús viene a reinar durante mil años en Sion en la época de Jesucristo en Sion estaba la cuarta bestia ahí estaba gobernando el rey de Roma y sale la cuarta bestia el César no sé qué justo César o así y cuando se te dio que iban a ser un rey lo van a matar a todos los niños no quería tener otro rey y el rey nació y el rey va a reinar allí durante mil años después que el anticristo reine durante siete años quien vive ya entonces Jesús va a reinar allí no por cien años por mil años después la tierra es quemada se vuelve un lago de fuego los salvos a la nueva de Jerusalén y los que no se salvaron al lago de fuego juntamente con Satanás y sus ángeles Apocalipsis 20 8 ahí está bueno vamos a las ofrendas quien puede ser una ofrenda de Dios dado su testimonio gloria a Jesús se dan cuenta los niños al Señor mira coagrados a los niños porque los niños son de Dios los niños son del Señor pero usted no rechace tener a sus hijos hay personas que rechazan tener hijos no los hijos son de Dios ya el Señor habla fructificar quiere que la humanidad para eso ha hecho hombre y mujer para que fructifique amén fructifique para que se multipliquen gloria a Jesús que me ven cuando Jesús venga a reinar sabiendo unos cuantos miles ahí en Israel a los mil años como van a fructificar se va a llenar todita las naciones igualito que ahora que me ven vamos a a orar por las ofrendas gloria al Señor aleluya vamos a orar oremos comienza así gloria gloria a Dios 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 aleluya gloria 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 a Dios bendice Señor bendice Señor bendice las ofrendas los votos de agradecimiento derrama tu bendición Señor gloria a Dios gloria a Dios confirma confirma Señor confirma Dios en el nombre de Jesús amén gloria al Señor aleluya gloria al Señor tome asiento por ello a pasar los hermanos hermanos con los alfabetos tiene alguna cosa échale en su mano aquí se va a quedar mi hijo alabando Señor yo voy y retorno para orar por todos los enfermos amén quien da con alegría y en el cielo ayer en el cielo brillará y en el cielo brillará quien da con alegría y en el cielo brillará y Dios recompensará y el Señor multiplicará oh Señor bendice las ofrendas oh Señor bendice las ofrendas bendice a sus hijos que ofrendan de todo corazón dando a ellos gozo, paz y alegría y venciendo su pan de cada día oh Señor quien da con alegría y en el cielo brillará y en el cielo brillará y en el cielo brillará quien da con alegría y en el cielo brillará y Dios recompensará y el Señor multiplicará oh Señor bendice las ofrendas oh Señor bendice las ofrendas bendice a sus hijos que ofrendan de todo corazón dando a ellos gozo, paz y alegría y bendice a sus hijos que ofrendan de todo corazón oh Señor quien da con alegría y en el cielo brillará y en el cielo brillará es la iglesia Pentecostal a cosecha sede nacional Chosica del Norte Distrito de la Victoria Chiclayo, Perú hoy día miércoles 13 de marzo del año 2024 oh Señor bendice las ofrendas oh Señor bendice las ofrendas bendice a sus hijos que ofrendan de todo corazón dando a ellos dando a ellos gozo, paz y alegría y bendiciendo su paz de cada día oh Señor quien da con alegría y en el cielo brillará y en el cielo brillará y en el cielo brillará quien da con alegría y en el cielo brillará y Dios recompensará multiplicará oh Señor bendice las ofrendas oh Señor bendice las ofrendas bendice oyente le invitamos para que venga también usted a la iglesia a frente consta la cosecha traiga los enfermos usted también siente ofrendar para Dios también lo puede hacer voluntariamente la ofrenda que usted da Dios le va a bendecir oh bendición hasta que sobra algún quien da con alegría y en el cielo brillará estamos en Chosica del Norte distrito de la Victoria provincia de Chiclayo con la sede nacional de la iglesia Pentecostal la cosecha también estamos en calle Juanfani 457 en Chiclayo Perú donde juntos tenemos todos los días 8 de la mañana y una de la tarde oh Señor bendice las ofrendas oh Señor bendice las ofrendas bendice a sus hijos que ofendan todo corazón dando a ellos gozo, paz y alegría y bendiciendo su pan de cada día oh Señor tienda con alegría y en el cielo brillará y en el cielo brillará y en el cielo brillará tienda con alegría y en el cielo brillará y Dios recompensará y el Señor multiplicará amén amén Señor gloria a Dios quien vive a su nombre gloria al Señor Jesús saluda a todos los presentes también a los oyentes del programa la voz de salvación con la paz del Señor Jesús amén damos gracias a las personas que han ofrendado para Dios los que cumplen también con sus diezmos Dios tiene la bendición y la multiplicación para lo que usted hace para Dios amén dice la palabra de Dios que todo lo que hacemos aquí en la tierra un día nos va a seguir amén lo importante es que nos siga las cosas buenas bienaventurado dice los que mueren el Señor dice si descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen amén a su nombre gloria al Señor vamos a cantar un momento un himno de adoración para Dios mientras ya viene nuestro pastor amén levanta su mano adoremos al Señor yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su poder yo quiero más de su presencia yo quiero más reunimos aquí para glorificar su nombre reunimos aquí para glorificar su nombre reunimos aquí para glorificar su nombre adorar al Rey Jesús Señor adorar al Rey Jesús Señor levantemos nuestras manos para glorificar para glorificar su nombre levantemos nuestras manos para glorificar su nombre levantemos nuestras manos para glorificar su nombre adorar al Rey al Rey Jesús Señor adorar al Rey Jesús yo lo veo todo día amén Señor Jesús gloria a Dios aleluya damos gracias por sus ofrendas ahora se van a pasar por ahí con los votos de agradecimiento quiere hacer un voto hágalo el milagro es gratuito con votos sin votos Dios lo sana usted siente hacer un voto para agradecer a Dios para apoyar la obra de Dios y también con el voto te va a bendecir el Señor económicamente amén la ofrenda el diezmo los votos cualquier cosa que haga para Dios Dios te da bendición económica amén ah como los judíos porque tiene tanta plata porque ellos diezma y ofrenda y los votos también son los votos están en la Biblia ya la ofrenda a Dios te enriquece y enriquece usted también el lado de Dios este local es por los diemos las ofrendas que hacen la gente y Dios responde sanando liberando esos milagros son gratuitos pero usted diga Señor estoy enfermo voy a hacer un voto cuando tú me sanas voy a traer esta ofrenda puede ser de diez soles de veinte cincuenta cien doscientos mil diez mil cien mil lo que usted quiera amén porque hay oyentes que nos escuchan que están bien enfermos con cáncer y son archimillonarios no pueden curarse pero con la palabra Dios hay esperanza haga un voto y cuando se sana usted trae o pone la cuenta del banco su ofrenda que ha hecho para los que no están acá pasen los hermanos pasen gloria al Señor aleluya aleluya solo el poder de Dios puede cambiar amén vamos a ponerlo de pie vamos a ponerlo de pie gloria al Señor gloria al Señor aleluya vamos a orar hágase su voto cuando usted recibe el milagro usted trae el voto no lo traiga antes que reciba porque usted está haciendo un pacto con Dios ese se llama hacer pacto con Dios también y Dios le gusta que hagamos pactos cuando usted se casa usted hace un pacto con la persona con quien se casa y usted también debe de guardar ese pacto y en ese pacto hace unas confesiones que Dios les está escuchando amarse en la enfermedad en la pobreza en la riqueza ya y eso debe de cumplir y hasta cuando hasta que Dios los separe aleluya que vive y así debe de ser porque usted está haciendo un pacto Malaquías capítulo uno dos habla ahí has invalidado el pacto has invalidado el pacto con la mujer de tu juventud que vive aleluya vamos a borrar lo van sumando para Dios si a tus ojos comienzan así gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gracias te damos Señor por los votos de nacimiento bendícelo Señor bendícelo Señor santificalo Dios mío en el nombre de Jesús gloria gloria a Dios graba tu bendición bendícelo Señor graba tu bendición úngelo Señor y reaprende demonios reaprende el espíritu sal demonios sal del nombre de Jesús amén guarde su sobre guarde vamos a borrar ahora por sandía pero primero guarde su sobre los hijos de Sion se gozan en su rey cantando con panderos y danzas cantan alabanzas cantan alabanzas al rey los hijos de Sion cantando con panderos y danzas cantan alabanzas cantan alabanzas al rey amén 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 cuáles son estos hijos de Sion los que van a ser salvos y regresan con el rey de reyes en caballos blancos a Sion Sion es Israel en Jerusalén es Sion a reinar por mil años pues cantamos los hijos de Sion se gozan en su rey cuál es nuestro rey Jesucristo él él es el que va a reinar como rey de reyes y señor de señores que viven y nosotros vamos a estar similar a los ángeles no con este cuerpo la gente va a estar así con este cuerpo nosotros no nosotros vamos a tener el cuerpo que tiene el señor Jesucristo ahora no el que lo tenía hace dos mil años hace dos mil años es lo que tenía él es esto también así como nosotros él vino en carne y sangre ya cuando venga el arrebentamiento ya este cuerpo vamos a tener un cuerpo incorruptible similar a los ángeles con vestimenta blanca resplandeciente y viviendo eternamente eternamente viviendo con Dios ya no tiene miedo a que lo asalte no tiene miedo a morir ya no se va a enfermar porque no se va a enfermar vida maravillosa sí o no acá estamos en medio de polvo de barro allá no va a haber allá en la nueva Jerusalén le dice calles de oro y mar de cristal que maravilla sí o no calles de oro ni siquiera polvo ahí otra usted que me ve ese polvo es acá acá porque la tierra está maldecida por el pecado de allá Dios ha formado la nueva Jerusalén con calles de oro y mar de cristal donde mora la justicia eternamente y no hay que ir voy a morir nada ya no va a tener y vamos a estar como corderos de la manada danzando danzando que me ven y encima vamos a ser ser herederos juntamente con el Señor Jesucristo de lo que Dios tiene de lo que tiene el Padre aleluya imagínense y ahí ya no va a haber hijos hijas porque ahí no va a haber matrimonio acá son los hijos y las hijas para que esos hijos y hijas tengan la vida eterna gozándose con el Señor aleluya y a su nombre ¿cuántos queremos ir para arriba levanta la mano? seguro ¿está creyendo o no está creyendo? solamente tiene que creer lo que la Biblia dice la Biblia se cumple al pie de la letra cualquier libro falla pero la Biblia no falla ahora sea que me ven cualquier libro falla la Biblia no falla nunca diariamente se cumple lo que la Biblia dice periódico ya lo compran mañana ya se acabó y el periódico muchas veces te da noticia manipulada noticia de impíos manipulada ahora sea que me ven a su nombre mayormente los periódicos son parte de la política cada grupo político tiene su periódico y cada uno informa a su manera de su partido así es así yo los periódicos los chequeé para mirarlo así pero de creer en los periódicos yo no creo y un día me enseñó que como que yo tenía un periódico leyéndolo pero en lo que leía era letra muerta así es así como si estuviera mirando a un muerto y ahí ya dejé de leer pero pues la palabra de Dios no la palabra de Dios no una vez me la enseñó la palabra de Dios así que subía estaba orando mis ojos cerrados y tenía la Biblia así abierta y vi que los versículos de la Biblia salían así los versículos no el libro los versículos así salían se iban para arriba es lo que va a pasar ya habrá hambre en la tierra porque la palabra de Dios no va a estar pero Dios la va a arrebatar juntamente con su iglesia y ese es el fin del mundo que vive y después que vendrá vendrá lo que hemos leído en la Biblia el anticristo siete años de gran tribulación esta tierra se va a acabar esta tierra se va a ver volver un lago de fuego porque como castigo por tanta sangre que ha absorbido ya como castigo por tanta sangre que ha recibido por eso nosotros cristianos no comemos sangre aquí dice no comas sangre porque la sangre es la vida entonces cuando comemos un animal tiene que botar sangre si el animal no botó sangre no se puede comer porque es ahogado está ahogado y la sangre está ahí y por qué Dios no quiere que comemos para no participar en el juicio quiere que no tengamos sangre en nuestro cuerpo ya entonces por eso cuando se comete el evangelio ya pan con chorizo no se que con hay una cosita de los cerdos que le hacen y ya no se como se llama eso a mi me gustaba me convertí en el evangelio leí la Biblia ya no ahí nomas perdóname señor y ahí nomas aunque me guste ya no que me vean niégate si mismo si quieres venir ponme eso es de gracias a si mismo no hay que creer que no me gustan me gustan me gustan aleluya y con su pancito su pedacito de camote aleluya pero ahora ya no pues a veces paso veo esas cositas así las tripas que son de cerdo pero ahí está la sangre ahí está con sangre también entonces eso cristiano no debe comer si es que quiero obedecer la palabra de Dios si no no hay problema porque Dios deja a libre a libre a todos no hay que creer que Dios lo manipula no y usted tampoco manipula a nadie ya aleluya deje que la persona viva una vida normal si se salva se salve se salva con normalidad si se pierde se pierde con normalidad aleluya que viva aleluya usted lo que debe hacer es dar buen ejemplo ándate para allá oye dar buen ejemplo oye ándate para allá para qué para que a través de ese buen ejemplo la otra persona también usted es creyente en Dios da buen ejemplo esa persona le vaya a imitar ya usted va de ejemplo está poniendo tropiezo está diciendo mira estos somos los evangélicos y Dios va a castigar a estos por si acaso hay de los tropiezos de ese señor bueno vamos a ahora oye oye por favor tráeme este para acá a ver García ven García este enchufa acá y ponlo acá para para que se dé vuelta la mosquita vamos a poder de pie vamos a orar vamos a orar si a tus ojos porque van a salir demonios ya no lo vemos son espíritus encima encima ahí ahí mirando para allá para los amigos ajá ahí o para acá un poquito no 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 ahí no alcanza trae el otro trae el otro gloria al Señor vamos a orar si a tus ojos comienza a decir gloria 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 aleluya 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 gloria dios gloria dios gloria dios padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre venga a tu reino hágase conforme a tus cielos cielos como la tierra gloria dios gloria dios gloria dios aleluya aleluya gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios déjalo en aleluya aleluya gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios gloria aleluya 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 mírenos conmigo y ser y corria señor gloria dios gloria dios oramos a ti señor para pedirte sanidad divina de lo alto señor envía sanidad para el santo tú eres nuestros sanador, tu palabra dice, yo soy Jehová, tu sanador sí señor, confirma confirma señor tu palabra es verdad, mi Dios en el nombre de Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, oro por todos los que han venido enfermos, por todos los que están desahuciados señor, por el médico por todos los que están señor, con cáncer todos los que están señor con diabetes, con epilepsia libértelos señor, sánalos Dios mío, por todos los ciegos por todos los cojos, los bancos, los budos oro por todos señor, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios bendice, bendice señor bendice, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya libera, libera libera señor, libera señor gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo reprendo los demonios en el nombre de ese Jesús, tu palabra dice el Señor en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán si Señor, confirma Señor lo que hagamos aquí sea para gloria tuya Señor, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya sana Señor, sana Señor a los cojos, sánalos Señor a los ciegos, sánalos Dios mío gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo los espíritus, salgan salgan, salgan, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya libera, libera, libera Señor libera Señor Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo Los espíritus y mundos salgan, salgan Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, caiga por tierra Espíritu maligno, sal demonios Salga, quémalos Señor Jesús al diablo Quémalos demonios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo los espíritus y mundos, salgan ahora, salgan, salgan quema Jesús, quema Jesús quema Jesús, sal demonio sal demonio, salga toda enfermedad, salga toda valencia, salga en el nombre del Señor Jesús, van saliendo van saliendo, van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo, van saliendo los espíritus y mundos, salgan, salgan, salgan gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a dios 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 gloria al padre al hijo del espíritu santo aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios van saliendo van saliendo demonios van saliendo caiga por tierra salga la brujería sale de sería oro para eterno para que liberte señor de las brujerías de las hechicerías libertación todo espíritu maligno principados potestades hueste satánica de maldad sal de ese cuerpo salga del hombre jesús salga ahora quema jesús quema jesús quema jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios gracias señor amén y amén gloria a dios todos que vienen primero están enfermos pasen por acá adelante varones para allá y mujeres para este lado de acá pasen pasen los están enfermos gloria al señor aleluya y los hombres de orar con imposición de manos sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán hemos echado hemos estado echando fuera los demonios pero ahora vamos a orar con imposición de manos amén sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y sanarán amén gloria al señor aleluya gloria al señor pastor todos están enfermos todos tenemos ahora pasen los que están enfermos que siempre vienen y están enfermos aleluya pablo dice quien enferma y una enferma aleluya está enferma que le duele a su piel no se quiere sanar se resbaló se cayó y está amarrado su piel no se está amarrado su piel la señora y de dónde viene dónde es eso otusco y aquí en otusco tampoco conozco otusco por dónde es otusco trujillo ya desde trujillo viene esta persona yo creo que el señor le va a sanar y usted que le duele y no la deja caminar vamos ahora creen en el señor jesucristo creen en el señor jesucristo usted no lo ve pero él está aquí con nosotros y a él no usted no lo ve pero él está aquí a él le va a decir señor jesús sáname sáname estoy enferma y así como comenzó con el pastor con verse con el señor ya vamos ahora todos igualito vamos a pedir pedir y se va a decir señor jesús ya cierta tus ojos y pida no esté pensando en el pastor deje que alguien va y le ponga la mano ahí todos estos hombres son hombres de dios son discípulos del señor jesucristo ya no somos cualquier cosa ya nosotros dios nos ha dado el espíritu santo ya y el espíritu santo es dios y dios es el que echa afuera a los demonios y sana a los enfermos la biblia dice que dios hacía milagros extraordinarios por las manos de paulo dios es el que hace milagros no nosotros nosotros somos carne pero dios está con nosotros porque tratamos de guardar su palabra el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él por eso es enfermo y si no guarda la palabra es una hipócrita ora por el enfermo quien lo va a sanar nadie porque no está dios con esa persona dios no está con el pecador por si acaso que me ven aleluya jesús dijo quien me redagude de pecado aleluya parece el hombre de dios tiene que andar pues en los caminos de dios correctamente aleluya no como un tonto porque yo no soy tonto por si acaso jesús tampoco era tonto ya jesús al que tenía que decir la hipócrita le decía el pastor codo al que tiene que decir la hipócrita se le dice en su propia cara amén y a su nombre vamos ahora levanta tu mano para dios comienza así gloria 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 a dios 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 aleluya 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 gloria a dios 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 todos orando todos orando da gloria a dios da gloria a dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios mira a este hermano Señor que está aquí en la sierra ten misericordia Señor aleluya, aleluya, aleluya ten piedad, misericordia y sándalo Señor por amor a tu nombre aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, sándalo Señor sándalo Señor, libértalo Señor quémalo al diablo, sal demonio sal ahora, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios todos orando, todos orando, da gloria a Dios salga Espíritu y mundo salga del nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, techo fuera demonio techo fuera enfermedad techo fuera Espíritu y mundo salga del nombre de Jesús, salga del nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo demonios van saliendo los Espíritus y mundos gloria a Dios, gloria a Dios salga gritando Satanás, salga gritando quema Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Libera, libera, libera Señor, libera Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios orando, gloria a Dios, diga gloria a Dios gloria a Dios, quémalo al diablo Señor Jesús, quémalo al diablo espíritu de brujería de hechicería sal demonio, salga toda enfermedad, salga de ese cuerpo, salga de su pie demonio salga del nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios aleluya, 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 van saliendo van saliendo demonios, van saliendo los espíritus de ese mundo, salga del nombre Jesús, salga ahora, salga ahora quema a Jesús, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya caiga por ti, salga caiga por ti, salga, salga toda enfermedad, salga ahora gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, gloria, sale gritando oyente, los demonios comienzan a gritar hoy día miércoles 13 de marzo el diablo comienza a desesperarse sal demonios gloria a Dios, gloria a Dios, arroja la boca otra mujer está arrojando brujería oyentes, arroja la brujería, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, sal demonio sal demonio Jesús te venció tú estás vencido estás derrotado satanás es un mentiroso un engañador tiene que salir tiene que salir otra mujer allá otra mujer que la traiga yo no puedo yo no puedo yo no puedo el diablo el diablo soy el diablo ¿quién eres? el diablo soy sordo el diablo soy el diablo católicos allí que están escuchando son sordos también ¿quién eres tú? el diablo soy el diablo aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios sal demonio cae por tierra gloria a Dios ¿y ahora qué te está pasando? te quemo te quemo y quién te está quemando el diablo y tú eres un engañador eres un mentiroso soy padre mentira sal demonio va por tierra gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios vuelvo a ver por esta persona Señor enviala Señor Dios mío con la sanidad venido de lejos Señor te dé misericordia te empiega quema Jesús sal demonio gloria a Dios gloria a Dios libera Señor libera Señor quema los dianos sal cae por ti salga salga la brujería sal demonio sal demonio salga gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 van saliendo van saliendo los demonios van saliendo van saliendo salga del nombre de Jesús salga ahora salga ahora salga ahora salga quema Jesús quema Jesús gloria 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 a Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Pino Santo amén y amén todo bien amén Señor Jesús gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios mire cuantas personas aquí por tierra aleluya y a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre quien vive quien sana a su nombre gloria a Dios comienza así gloria 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 a Dios 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 aleluya aleluya libera 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 Jesús libera Señor libera a estas personas que están por tierra Señor quema al diálogo sal demonio salga sal su pie demonio sal ese hombre esa mujer sal de esa silla que está en la silla salga demonio en el nombre de Jesús libera Señor gracias Padre gracias Hijo amén gloria a Dios aleluya vamos levántese abra sus ojos ahí está siguiendo seguimos orando gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios siga orando siga orando aleluya todavía no han terminado de llorar a las personas quédese ahí para ver si están enfermas busquen la enfermedad gloria a Dios gloria a Dios seguimos orando porque hay personas que todavía no terminan de llorar aleluya está gloria a Dios aleluya todos de pie todos de pie aplauso para Señor Jesús un aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores gloria a Jesús el Rey de Reyes y Señor de Señores que vendrá a reinar por mil años en Sion gloria al Señor y ahí estaremos con Él amén aleluya sirviéndole al Señor porque somos el ejército celestial no somos cualquier cosita aleluya somos ejército que celestial solamente que tiene que convertirse en Jesucristo bautizarse y apartarse del pecado y usted pasa a ser ejército celestial y a su nombre para que pelee no para que no pelee un ejército que viene el enemigo y no pelea para que sirve tiene que pelear hay que pelear la buena matanza y como peleamos hablando la palabra de Dios predicando el evangelio apartando del mal aleluya todavía le duele haber bajas su zapato todavía le duele a ver este Pérez ponen las manos vamos ahora para que el Señor confirme su sanidad ya ahora si vamos ahora dale una oración especial que repita una oración oremos comienza a decir gloria 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 a Dios 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 confirme la sanidad la liberación libertas señor libertas gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios confirme la sanidad señor confirme mi Dios en el nombre de Jesús sal demonios sal ahora salga en el nombre de Jesús amén amén todo día amén Señor Jesús gloria a Dios aleluya fuerte aplauso para el Señor Jesús gloria a Jesús gloria a Dios cayó por tierra el Señor tiene brujería aleluya vamos a busque la enfermedad ahora busque su dolencia la que tenía dolencia busque el que se sanó quiere hacer el que se sanó el que no se sanó por ahí están los hermanos para que te oren porque luego no se sanó porque no no piden o no saben pedir aleluya a ver acérquese cuál es su nombre María Nelly ya recibió sanidad que la iglesia pentecostal aconsecha hoy día miércoles 13 de marzo sí pastor tenía fiebre ayer no podía ni pararme y el día viniendo ya me sané ya no tengo nada tenía fiebre y qué más dolor de cabeza no podía ni pararse llegando a la iglesia pentecostal aconsecha oramos por usted el día lo salió gritando y después está sana y curada sí gracias cuánto tiempo enferma dos días dos días y quién le sanó el señor jesucristo pentecostal aconsecha damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de su su nombre pentecostal que habrá sido aquí le dice a pentecostal aconsecha hoy día miércoles 13 de marzo de que sanó mi hijita a partir de amanecer ayer dos y media de la mañana estaba que lloraba y lloraba no terminaba de llorar y me pateaba entonces yo empecé a orarle nada después le di este medio vasito de agorada y gracias a Dios se quedó bien dormidita y amaneció tranquila amaneció tranquila milagro de Dios damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de su nombre magali cuente el milagro que cabra que le dice a pentecostal aconsecha día miércoles 13 de marzo de que sanó con dolor de barriga y ya ahorita ya no tengo vino con dolor de barriga y después de las oraciones con imposición de manos ya no hay dolor ya no y él le sanó señor jesucristo en el pentecostal la cosecha de morro damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración su me queda otro testimonio que en mi trabajo tenía que pasar un examen porque la computadora estaba en letras chinas y pidiendo ayuda al señor está contando tu testimonio ¿qué pasó? en mi trabajo tenía que pasar como un examen porque la computadora estaba en letras chinas porque yo trabajo con chinos y tenía que hacer facturas y boletas y pidiéndole en letras chinas ¿qué hizo usted? ¿oró a Dios? hice un voto y gracias a Dios que pasé el examen porque tenía que yo encargarme de caja de la computadora y ya sabía algo de chino tenía que usted le tomó examen de chino ¿no? sí en la computadora registraba letras chinas y yo tenía que marcar donde poder para poder marcar así convertirlas en castellano ajá pero estaba en letras chinas y pidiéndole a Dios le ayudó y todo le salió bien y terminé ¿está trabajando? sí aplauso para el Señor Jesús aleluya damos gracias por su testimonio para la gloria y la venza en su su nombre Nelly cuento el milagro y que cabra se ve aquí en la iglesia a Pentecostal a cosecha hoy día miércoles 13 de marzo ¿de qué son? pastor voy a dar un testimonio de mi papá que cayó muy mal se acostó en la cama y para levantarse ya no podía y bastante dolor tenía en la rodilla venía hemos estado viniendo a la iglesia pero o sea más de si ya no le dolía y llegando ya vuelta a mi casa le volvían las dolencias tenía pensamientos malos pero yo le dije Señor sáname mi padre yo voy a hacer un ayuno y voy a dar mi testimonio que tú me lo vas a sanar y así y cada vez que le dolía le pasábamos agorada yo le dije pásale agorada y con pura agorada se ha sanado hoy día de hoy ya no le duele ya no le duele para la enfermedad milagro de Dios sí pastor voy a dar otro testimonio anoche que me acosté para venir hoy día a la iglesia mi hijito cuando las vistas le juntaban así como como pañas que no lo dejaba ver y ya cuando me levantaba a las cinco de la mañana a las cuatro de la mañana me dijo no abría sus ojos estaban todos cerrados y tenía fiebre yo el perro de sus ojos y tenía fiebre y qué hizo mi papá levantó le comenzó a orar y le pasábamos agorada a sus vistas todo lo que era su cabeza su perrito ahorita y al sol las vistas está bien ya está sano y curado un aplauso para el señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria la hora señor Jesús su nombre manuela Cheron y ahora si yo sanidad que le de esa penda con la cosecha hoy día miércoles 13 de marzo no escuchaba pero ya ahorita estoy escuchando no me dolía bastante mi cintura y ahora no me duele me duele mi pierna que tenía adormecida pero ya lo siento ahorita pastor lo único ya no le duele su espalda nada sus oídos no escuchaba no escuchaba y ahorita está escuchando estaba escuchando así la palabra parecía que un aire me había salido en mis oídos y se destaparon sus oídos uno el otro todavía está un poquito sí le hago una oración para que se vaya con las dos uno ya estaba escuchando y sintió que algo salió de su oído sí de mi oído como un viento como un viento y tenía dolores acá en mi costilla pero ya ahorita me quitaron sí de dónde viene de capote gracias por su testimonio para la gloria y la oración deseo su nombre yo soy lo de la cruz fuerte el milagro que acaba de decir aquí la iglesia aprende a gustar cosecha hoy día miércoles 13 de Mazzu ¿de qué sanó? hace cuatro días estaba con dolor de corazón y con agua y con agua borrada y ahorrando a las cinco de la mañana agua borrada que trae a la iglesia pente con toda la cosecha para gratuitamente recibir la oración para que Dios le unge esa agua esa agua se la echó lo tomaba y me pasaba y ahorraba y a las cinco de la mañana y con eso me ha sanado gracias ya no le molesta su corazón le detenía y ardencia en el milagro de Dios aplauso para el Señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración dice el apóstol Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece la paz del Señor Jesús cuál es el milagro que acaba de decir aquí la iglesia aprende a gustar a cosecha hoy día miércoles 13 de Marzo ¿de qué sanó? yo he tenido un dolor de espalda la primera vez que viene me sané después me volvió y ahora he hecho ayunos pastor y ahorita ya me sané ya no duele nada no dio testimonio o si dio testimonio sí pero me volvió pero ahora vengo a dar mi testimonio que con los ayunos y haciendo un voto para el Señor la oración digale Señor Jesús porque me ha vuelto ya para que él mismo le diga a usted porque le volvió amén ¿de dónde viene? yo vengo de Cacerío de Siquiones gracias por su testimonio para la gloria y la honor de Jesús milagros alegrías a través de las oraciones de la iglesia apente contra la cosecha estamos hoy en Desanchosica del Norte para el Morano distinto la victoria provincia de Chiclay ocultos todos los días ocho de la mañana y una de la tarde su nombre Salcedo Gutiérrez cuente el Vilaro que cabra suya que le dice apente de otra cosecha día miércoles 13 de marzo de que sano o sea que a mí me dolió mucho la cintura no podía casi caminar mis piernas se han endormecido mi estómago está mal también así ha venido usted hemos orado aquí en la iglesia apente de otra cosecha por usted ¿cómo está ahorita? mi fuerza del cito la cintura las piernas se han quedado un poco endormecidas después ya no duelen ya no claro a Dios ¿de dónde viene? yo vengo de muy lejos de un sitio que se llama Chilte y primera vez que viene primera vez que vengo acá ya conoció el verdadero evangelio está contento ¿no? sí estoy contento gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de sus mil labros salida liberaciones a través de las oraciones de la iglesia apente de costa la cosecha su nombre Roxana cuente el milagro que cabrecida que le decía apenas otra cosecha hoy día miércoles 13 de marzo de quesano pastor estuve orando para quería traer mis votos y no tenía entonces el día de ayer estuve limpiando mi cuarto y encontré 210 soles y ahora he podido traer mis votos gracias el milagro de Dios aplauso para el Señor Jesús otra obrera y él va a dar testimonio gloria jesús su nombre maría cuente el milagro que cabrecida que le dice apenas otra cosecha hoy día miércoles 13 de marzo de quesano siervo mi sobrina ha estado con fiebre una semana subía le bajaba 38 grados de fiebre bueno oré hizo un voto pero después nuevamente le volvió la fiebre entonces oré al Señor le digo Señor entonces la voluntad es que dé su testimonio le pedí una señal entonces el Señor me confirmó luego que mi familiar me llame entre las 6 de la tarde 7 que está la niña sana y así fue terminé de orar siervo y después me llaman mi familiar que ya la niña estaba jugando sana y le hice la promesa al Señor de dar testimonio que la niña se había sanado de su fiebre le escuchó su oración usted le pidió una señal y Dios se la confirmó y su familia está sana y curada sana y curada después de una semana de fiebre que ha tenido y está sana totalmente gracias por su testimonio para la gloria y la bendición milagros salen y gracias los oyentes tal como usted escuche eso acontece en la iglesia pente estará cosecha todos los días todos los días su nombre Cristian David cuente el milagro que acaba de decir aquí en la iglesia pente estará cosecha hoy día miércoles 13 de marzo de que sanó de mi oído que salía pus de su oído salía pus cuánto tiempo enfermo dos años dos años que le salía pus de su oído derecho y a él le olía también sí y hoy día vino a la iglesia pente de que está la cosecha hemos hablado por usted como está ahorita bien hice acá un voto y desde chiquito usted es su su papá ¿cómo se llama usted? Jaime Díaz Guevara dice que desde chiquito reventaba el pus tiempo en tiempo en tiempo lo llevé al hospital lo operaron de las amiglas seguía reventando y desde que le traigo para acá la iglesia ya no revienta nada ya está sano y curado confirmado confirmado damos gracias por su testimonio para la gloria y la gracia de Jesús escucho oyente lo que Dios hace en la iglesia pente costará cosecha que maravilla lo que la ciencia humana no puede hacer Dios lo hace porque para Dios es todo poderoso amén él dice yo soy Jehová tu sanador él es el que sana cualquier enfermedad este niño le salía pus hace desde chiquito dice ahora ¿cuántos años tiene su hijo? 10 años desde niño de chiquito le salía ese pus y no lo podía curar él lo llevó donde el médico le daba medicina nada desde que lo trajo a la iglesia pente costará cosecha se sanó ahora está dando el testimonio confirmando que viniendo a la iglesia pente costará cosecha Cristo le sanó amén posiblemente no se sanó instantáneamente pero viniendo viniendo Dios hizo el milagro amén otro testimonio yo he estado sano ya y me dolía la columna y ofrecí dar un voto y me olvidaba de dar el miércoles mi voto y me regresaba el dolor se me volvió hay que tener cuidado oyente usted hace voto tenga cuidado ya te vuelve inmediatamente ya este este hombre ha hecho voto para que le sané y Dios lo sanó pero se ha olvidado de dar su voto y otra vez le volvió y hoy ya me dio la iglesia pente contra la cosecha ya cumplió con su voto cumplió mi voto y ahora estoy sano ya ya está sano aplauso para el señor Jesús un ascenso el ascenso oyente la radio vuelva hacia Jehová y Dios te va a salvar gloria a Jesús gloria a Dios aleluya oiga y las moscas que volestaban acá ya no hay ni siquiera acá están son bien vivas bien vive aleluya este te absorbe la mosca mosca que se pega mosca que revienta como cancha de maíz porco aleluya la vamos a poner allá para que los mosquitos que atacan ahí las plantas se las calden porque porque se acerca la mosca por la luz no tiene otra cosa sino la luz pero allí hay corriente tiene una valla así bien finita que es corriente el bosco entra choca ahí automáticamente que viva aleluya tenemos que hacer eso pues porque estamos según en la tierra que está maldecida por Dios la tierra está maldecida por eso que hay esas cosas la tierra está maldecida por eso tengo una fruta a veces está buena a veces más o menos a veces está insípida ahora las frutas ya ni bandarinas hay antes había bandarinas siquiera ahorita ni bandarinas hay bandarinas pero todos insípios quien vive bueno pero la gente se acostumbra pero yo no me acostumo a los hombres quien vive pues yo tengo esperanza que cuando me vaya para arriba voy a comer bandarinas pero de las que Dios tiene allá amén y él sabe como me gustan las bandarinas por su casa aleluya una vez a un hermano que cosechaba unas naranjas especiales que habían por por tu mano era miembro el hermano tenía plantas de naranjas y él agarró naranjas para comer y escucha una voz que le dice llévale a mi siervo estas naranjas porque estas naranjas les gustan le van a gustar y él va con su bolsita de naranjas después pastor Dios me ha dicho que le traiga esta naranjas porque a usted le gusta y a gracia la dejó ahí la llevé a la casa pero me olvidé después me acordé le digo a mi esposa la vez pasada traje una bolsa de naranjas siervo allí queda una me dijo y me la comí pero que rica naranja bien suavecita hasta la cáscara suavecita para pelar y era rica las verdaderas naranjas que antes cuando yo nací eso sabían esas naranjas sabían ahora ya no ahora naranjas pues están poco ácidas pero antes si había buenas naranjas y muchas de esas naranjas que cosechaba para mandar a extranjeros las han cortado y han sembrado otro tipo de producto pues no hay buena naranja vamos a poner de pie no me quejo si no estoy explicando aleluya vamos a hacer la oración de fe levante agua ropa pre de vestido el agua muy importante mire por ahí se salió agua que le estaba dando agua y le volvió a dar agua y se salió del corazón se salió del corazón tomando agua orada y haciendo oración por supuesto que me ven el agua es un santo remedio hasta para de iguales eso hasta para limpiar su tierra de la brujería espacio que un poco lleva por ahí en el nombre de jesús y los demonios van a salir huyendo ahora levante su mano para dios comienza gloria 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 aleluya aleluya gracias te damos señor gracias por tu amor tu misericordia gracias por los milagros que has hecho mi dios en el nombre de su gloria dios gloria 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 dios bendice bendice a todos señor bendice su salir frente para los señores de su viaje que va a hacer a sus hogares a sus trabajos de gozo bendice esas aguas señor úngela señor bendice esas prendas de vestir úngela señor bendice fotografía salda gloria 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 aleluya aleluya gloria 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 gloria